Bueno, con buena música llanera, rap llanero, grabado en los estudios de LaIguana.tv, comenzamos este cayendo y corriendo. Bienvenido, Venezuela, bienvenidos a este cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Recordamos nuestras redes sociales, ahí la tienen ustedes. Bienvenidos a todos aquellos que nos están escribiendo desde Periscope, arroba M.A. Perespirela, Facebook Live, LaIguana.tv e Insta Live por Instagram a través de arroba M. Perespirela. Bienvenido también ustedes que nos siguen desde las redes. Vamos a estar en los cintillos recordando a lo largo de todo el programa cuáles son las direcciones a través de las cuales estamos en vivo en las redes sociales. Queremos comenzar, queremos comenzar, evidentemente, tocando los temas que a los venezolanos realmente nos preocupan, realmente nos tocan, realmente nos tocan. Evidentemente, el problema económico sigue siendo el problema principal de los venezolanos y las venezolanas, sobre todo en vísperas de las navidades. Pero cuando uno dice cuál es una de las causas, no cabe duda que es existen varias causas de la debacle económica que está viviendo este país, pero una de esas debacles tiene que ver con el tema de la corrupción. Están saliendo a la luz pública de más en más casos de corrupción que sinceramente dan náuseas. Aquí, en un minuto, un resumen de los mismos. Están saliendo a la luz pública de más en más casos de corrupción. Están saliendo a la luz pública de más en más casos de corrupción. Dios santo, insisto, dan náusea, dan náusea ver lo que se robaron, lo que nos robaron, lo que te robaron. No fue un millón, no se cuenta por decenas de 10 millones, no se cuenta por centenas de 100 millones, 200 millones, miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Se llevaron a estos bandidos, PDVSA, está el caso de Corpo ELEC, Corpo ELEC, está el caso del Banco Este de Andorra. Ahora, que caigan todos, no los enemigos actuales, enemigos y amigos, que caigan los que se robaron nuestras medicinas, que caigan los que se robaron nuestros alimentos, que caigan los que se robaron nuestro petróleo, que caigan los que se robaron nuestra electricidad, que caigan los que se robaron nuestros dólares, los tuyos y los míos. Este país no tiene por qué estar en esta situación económica. No cabe duda, y esto también hay que decirlo, que ya esto no se trata ni siquiera tampoco de una gestión económica. Hay un cerco contra Venezuela. Estamos frente a un bloqueo económico. Usted puede poner en la presidencia en que usted quiera, pero de que hay un bloqueo, hay un bloqueo. Y ese bloqueo está siendo llevado a cabo por los Estados Unidos y por la Unión Europea a través de sus parlamentos, por cierto, por cierto. Resultado, Mosca, pero no es solamente la guerra económica, también los ladrones que se robaron miles de millones de dólares y que acaso en este momento se siguen robando miles de millones de dólares. La gente la está pasando mal. Yo creo que no estamos para fiestas. Creo yo que no estamos para fiestas. Quizás me equivoco. Quizás soy un aguafiesta yo. Pero la gente está mal, por no decir otra palabra. El equipo de La Iguana salió a la calle para ver qué opinaban sobre la situación actual de PDVSA. El pueblo siempre tiene razón. La situación que se venía presentando en Chico ponía en peligro la estabilidad económica del país, tanto en los negocios petroleros nacionales como internacionales. Y me parece muy bien el cambio. Y la posición del nuevo ministro del petróleo también me parece positiva, porque es un hombre que ha venido con una gran experiencia manejando una rama de ministerial tan complicada como es la situación de la vivienda. Me parece que puede ser un buen administrador del petróleo. Teniendo ciertos conocimientos, creo que lo puede manejar muy bien. Y gracias a Dios, pues, se descubrió a tiempo la enorme corrupción que había dentro de Chico, que ya casi que la teníamos perdido. La corrupción debe ser castigada y no hay que dar perdón por ello. Aparte de eso, Quevedo me parece que es una persona honesta y estoy de acuerdo que esté en la administración de PDVSA. Prácticamente la corrupción tiene que ser castigada contundentemente, porque eso es plata del pueblo, que nos están matando prácticamente. Si aquí se aplica la pena de muerte para el corrupto, yo digo que Venezuela se quedaría sin población. El presidente, bueno, tome una mano dura en eso, pues. Que asuma responsabilidades sobre esa corrupción que estamos pasando en este país. Me parece excelente el cambio que hizo el presidente, ya que el general Quevedo hizo una buena gestión en el plan vivienda y ahora llevarlo allá a la misma revolución, la revolución como lo pidió el presidente, es lo mejor que puede suceder. Sí que hay mucha gente infiltrada diciendo que son revolucionarios, en verdad son contra los revolucionarios que están atacando al país y nuestro petróleo, que es nuestra fuente principal. La voz del pueblo, la voz de Dios. A ver aquí, a ver aquí, dice, ojo pelado, con los policías corruptos. El daño que han hecho PDVSA a los traidores ha sido más criminal que el paro petrolero del 2002. Vamos a preparar rápidamente el siguiente video, vamos a colocarlo, que habla precisamente sobre lo que piensa la gente de estos corruptos de cuello blanco y estoy seguro que todavía hay mucho adentro. Vamos con esto. Una pregunta, ¿tú sabes los casos de PDVSA de corrupción que se destaparon por parte de la fiscalía? Que metieron presos los directivos. ¿Qué te parece eso a ti como venezolano? Bueno, yo tengo una vaina, chicos, que son 18 años que tienen montado en eso y ahora es que se haga de cuenta. ¿Qué le parece la actuación de la fiscalía sobre los casos de corrupción que se descubrieron en PDVSA, los directivos presos? Te voy a decir algo, Alex, yo no puedo opinar ahí porque ese es un mismo grupo. Ellos se destaparean uno a los otros. Pero metieron presos unos directivos, ¿no apoya eso? No, eso es pura batalla porque después le da la casa por cárcel y ahí se va. ¿Qué le parece la actuación de la fiscalía por parte de Tarek Williams sobre lo que pasó aquí en PDVSA, el destape la olla esa ahí? Bueno, papá, que hayan las cabezas que tienen que caer, la sección como es. Me parece que se acentúe si es muy fuerte y se intensifiquen las investigaciones, ¿verdad? Caiga quien caiga. Eso. Funcionario que sea cargo que tenga. Sin intocable, sin intocable. El pueblo está esperando respuesta. Yo pienso que ya llegó la hora de meter presos y extraditar y extraer aquella que hay que extraer. Vale. Patear, por favor, los recursos que se llevaron para el exterior. Patear, por favor, los recursos que se han hecho Paso. Y no sobre el tape de olla que hizo la fiscalía ahí, en PDVSA, con unos directivos presos, unas investigaciones. Tenía que hacer secretos. Buenas noches. Avenida La Atlántida, donde se realiza el acto de cierre de campaña del candidato José Alejandro Terán. Candidato a la alcaldía del municipio Vargas. En este momento se encuentra llegando el candidato en compañía del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. También es en compañía del gobernador Jorge Luis García Carneiro, quien es, además, el jefe de comando de campaña municipal Zamora 200. Desde muy temprano el pueblo varguense se ha desplegado en este lugar para apoyar, para respaldar al candidato de la patria.